que vas a dejar otra vez a don Pepe solo. ¿Estás hablando en serio? Mi papá no me necesita, él ya tiene su vida hecho. A ver, dejemos las cosas claras, ¿sí? No pudiste con la tusa o me equivoco. Yo no soporto ver a Martín con Natalia. Es que no lo soporto, yo los veo y me provoca tirármelas encima, me provoca. Mira, yo lo mejor que puedo hacer es hacerme a un lado y no seguirme atormentando. Por eso me voy. Lo que un hombre es capaz de hacer. No, no, es que la culpa no es de Martín, la culpa es mía, porque yo desde un principio no quise aceptar las cosas como eran, la culpa es mía. No, Noelia, es que tú no te puedes ir, tú tienes muchas razones para estar acá, ¿qué va a pasar con la demanda? ¿La vas a dejar a medias? ¿No vas a pelear por tus derechos, por los de la gente del barrio? No sé, no sé. Es que tú no te puedes rendir así, así de fácil. No sé nada, no sé nada en este momento. Además, ¿qué va a pasar con mi casita, Noelia? Está en tus manos, te vas a ir y la vas a dejar ahí botada. No te puedes conseguir otra abogada, Leonardo, ¿sóbran o no? Sí, Noelia, hay muchas abogadas, pero como tú ninguna, así que me vas a hacer el favor y te me vas quedando. Te ganas esos dos juicios, te ganas todo ese billete y nos vamos para donde tú quieras, pero antes no. No le cuentes a nadie así. Ninguna cerradura fue forzada. A lo mejor fue alguien que desde antes le sacó una copia a las llaves. O alguien que se escondió, esperó a que nos fuéramos, golpeó a Álvarez y se robó las cosas. ¿Cómo estuvo el movimiento ayer? ¿Hubo algo inusual? Estuvo la gente del barrio por aquí. Gente que camina aquí en la empresa como Pedro por su casa. Es que yo ya lo había dicho, nosotros no podemos meter aquí gente que no conocemos. Ellos no tienen nada que ver en esto. ¿Cómo estás tan segura? Aquí están pasando cosas raras desde hace tiempo. A ti te robaron y ellos no habían venido a la empresa. Se nos dañó una buena parte de la mercancía y tampoco estaban. O sea, según tú, todo lo que ha pasado hasta el momento tiene relación. ¿Y por qué no? Ay, por favor, Natalia, deja de armar películas de conspiraciones en contra nuestra. Estos son ladrones de baja calaña. Vieron la oportunidad de robarse las cosas y se las llevaron. Nos quisiste proteger a ellos y nos pusiste en riesgo a nosotros. ¿Se fue de la casa? Sí, pues sí, eso es lo que dice Gabriela, que cuando se despertó el niño ya no estaba en la casa. ¿Y dónde puede estar? No sé, no sé, Verónica, para eso le estoy llamando. Sí, para avisarle y para recomendarle. Si llega a saber algo, me avisa, ¿bueno? ¿Y usted dónde está, Julián? Aquí en la tienda de Pepe. Yo voy a salir con Martín a buscarlo por todo el barrio. Ay, Dios mío, ¿y lo puedo ayudar en algo? No, yo la voy a llamar. Bueno, chao. ¡Jájale, camine! ¿Por dónde empezamos? Ahí miramos, ahí miramos. Oigan, si saben algo, llaman, síganse. Por favor. Bueno, no es ilógico lo que plantea Rodrigo. Por supuesto que no. Ahora, hay que pensar en todas las hipótesis. Pudo haber sido un empleado. Para sacar conclusiones hay que investigar primero. ¿Ustedes me pueden conseguir la lista de todas las personas que estuvieron ayer en la empresa? Sí, claro. ¿El registro de las cámaras lo tenemos? También. ¿Y la lista de las personas que fueron a la reunión del barrio? De eso no tenemos control. Pues, la reunión no tiene nada que ver con la empresa. Bueno, pues, la verdad sí me gustaría. Mejor dicho, yo necesito los datos de todas esas personas para avanzar en esto. Ay, qué pena, qué pena, mijito, venir a molestar a hacerlo salir, pero, pues, necesito... Bueno, es que como usted salió tan temprano esta mañana, no nos despedimos y, pues, tampoco pudimos hablar de lo de anoche, pues... Abuelita, yo no la quería despertar. Yo sé, yo sé, pero vengo a disculparme. Mire, mire, mijo, yo no sé, esa señora a mí se me atraviesa y por más que trato, mire, la boca me traiciona. Créame que yo la entiendo, yo la entiendo y no la juzgo. Usted es lo más importante en mi vida y tiene todo el derecho a no quererla, pero... yo sí quiero intentarlo con esa señora. Sí, claro, claro, eh. Al fin y al cabo, pues, nada tiene que ver lo que pase entre ella y yo a lo... a lo que pueda haber entre ustedes lo entiendo. Sí, usted es el hijo, ¿no? Mire, yo no sé qué pueda pasar. Lo único que tengo claro es que sí quiero darle una oportunidad y ver qué pasa. Pues, si es su decisión, Luquitas, está bien. Ahorita en la vida me han dado tantas oportunidades después de haberla amarrado tan feo que quién soy yo para negarle una oportunidad a ella. Luquitas, ¿qué voy a hacer yo con su hercesis? Es que cada día se parece más a su papá con ese corazón grande, noble, generoso. Se lo heredé a usted, abuelita. Ay, muchachos. Ay, sí, qué pena con ustedes, pero yo por los míos maté como del muerto, ¿qué tal? Yo también. Bueno, pero nadie ha dicho que son culpables, a ver. Ay, Juli, pero están diciendo que supuestamente alguien del barrio se entró en la empresa, pero a que nosotros nos fuéramos y ahí sí, ¡pum! le dio el trama caso a Álvarez. Como dice mi mamá, es que lo del pobre siempre roba. Sí, pero eso no está comprobado todavía, coña, a ver. Pero eso es lo que andan diciendo. Todo el mundo está hablando de eso, Juli. Hola, chicas, ¿tenemos noticias nuevas? Sí, imagínese cuál es la nueva noticia que la culpa, como siempre, es nuestra. Ay, Flor, por favor, ya no más. Y no se ponga a defenderla, soy yo, porque es que dentro de la colada de las pobres está usted. ¿Cómo así a mí? ¿Qué me esculquen? Yo no le doy nada a nadie. Bueno, por favor, les voy a pedir que no dejen que el chisme sea grande, ¿no? Ajá. Permiso. Sigue. Si escuchaste, ¿no? Se están robando los tesoritos. Ay, máquina, usted y yo a metros, ¿sí? Pero qué violencia, Connie. Es que acuérdese que nosotros dos, pues, terminamos, ya no va más. No, mira, dame cinco minuticos y yo te demuestro que esto todavía sigue vivo. Connie, no aflomes. Dios, Connie, no... ¡Dios mío! No, 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 no. No es justo, no es justo que los hijos paguen por los errores de los padres. ¿Qué? Es que ahí no piensan cómo traer muchachitos a este mundo. Creen que es soplar y hacer botellas, que no hay responsabilidades, no. ¿Ya te enteraste? Pues, claro que sí. Todo el barrio anda pendiente. ¿Qué? ¿Pero cómo sigue todo el barrio? ¿Por qué? ¿Quién les dijo? Pues, eso mismo digo yo. ¿A qué horas pasan estas cosas, ah? Y le cuento cómo está Julián. ¿Julián? Sí. ¿Cómo se va a poner uno si le pierde el hijo? ¿Cómo así? ¿Betico se perdió? A ver, mamita, ¿usted de qué me está hablando, ah? No, no, yo pensé que es... No, nada, papito. ¿Cómo así que Betico se perdió? ¿Dónde está? Claro, se le perdió a Gabriela. ¿Pero cómo así? ¿Qué dice Gabriela? ¿No sabe qué? Esa mujer cada día está más loca. Hace cualquier bobada por retener a su lado a Julián. ¿Cree que eso es lo importante, cuando lo importante es la felicidad del niño? ¿No? ¿Podemos hablar? Sí, claro. Ya tenemos la lista de las personas que estuvieron en la reunión. La policía está hablando con ellos. Perfecto, esperemos a ver qué nos dicen. No solo a ellos, hay que interrogarlos. Natalia, aquí la única solución es que tú cierres esa oficina y saques a esa gente de la empresa. Tu problema no es la gente del bar. Te estás desquitando con ellos por Martín. Lo que me faltaba ahora. Es que es obvio que no puedes separar las cosas. Te desconozco, Natalia. A ti te lavaron la cabeza desde que estás... Cuidado con tus palabras, Rodrigo. Te estás equivocando, Natalia, y mucho. Yo estoy completamente seguro que tú defiendes a esa gente ciegamente porque ahí está Martín. Pero ¿sabes qué? Me cansé. Ya hasta aquí llegué. ¿Y qué es esto? ¿Una amenaza? Te estoy advirtiendo que te quedaste sola, que no te voy a cubrir la espalda más. Nunca he compartido esta responsabilidad contigo. Yo asumo lo que me corresponde. Perfecto. Asume entonces las consecuencias. Anoche hubo un robo en la fábrica y golpearon al vigilante. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Yo espero que nada. Por supuesto que nada. Por ahora tengo que hacerle algunas preguntas a todas las personas que estuvieron anoche en la fábrica. Así que si usted me permite... Claro, siéntese, siéntese. Pero ya que está como tan desocupada, necesito ponerle trabajo. No sé si usted sabe quién es Betico, el hijo de Julián, un niño que es muy cercano aquí a la familia y a todo el barrio. Pues él desapareció y necesitamos encontrarlo. Ay, Criseta, yo estoy muy angustiada. El niño está muy chiquito para estar por la calle por ahí solito. El niño está cansado de verla peleando a usted y todo el tiempo con el papá. Usted no se meta en lo que no le importa. A usted nadie le ha pedido la opinión en esto. ¿Usted también me va a decir a mí que tengo la culpa, o qué? Todo lo que ha pasado en estos días al niño lo pone muy mal. Mire, a usted que le quede clarita una cruzada. Todo lo que ha pasado en esta casa en estos días es por culpa de Julián. Porque él no pensó en esto antes de irse de la casa. ¿Usted qué le dijo al niño anoche para que saliera corriendo, ah? ¿Lo regañó? ¿Le habló mal del papá? ¿Qué le dijo? No, váyase de mi casa. No, no, me voy a ir. ¿Ahora se va a desquitar conmigo? ¡Que se vaya de mi casa ya! ¡No, doña Gabriela! Dígame, dígame qué le dijo para poder saber dónde está el niño. ¡Dígame! Ni siquiera sabemos qué ropa tenía puesta en ese momento. Es mejor dicho, cuando lo fueron a despertar no estaba. ¿Y pudo haber sido con alguien? No, no. Betico se le escapó a la mamá. Si se vea, se lo suplico, ayúdeme a encontrarlo rápido, ¿sí? Voy a llamar a mis hombres para que lo busquen. Bueno, gracias. Llega. Pobrecito, mi chinito, ojalá que aparezca sano y salga. Mamita, ¿y esta señora qué? ¿Usted la llamó? ¿Ustedes no saben lo que pasó anoche en la fábrica? No. Pues robaron y hasta hirieron al vigilante. ¿Cómo así? ¿A Álvarez? Ay, yo no sé si a Álvarez, pero adivinen por qué vino a hacerme preguntas, ¿ah? ¿Cómo así? O sea, ¿también están sospechando de nosotros acá? Exactamente. ¿De todos o qué? Ay, mi hijo, a mí no me pidió nombres ni nada. Es obvio que la idea es de ser gerente, ¿sabes? Ya, cálmese, cálmese, que lo que tenemos que hacer es pensar en el vino, ¿sí? Lo demás no importa ahorita. ¿Quién está ahí, don Gregorio? Si hay algún ladrón, salga. ¿Qué, tú, usted, qué hace ahí? Yo no quiero hablar con usted. ¿Cómo así que no quiere hablar conmigo? La gente buena no se esconde. Igualito al genio de su papá, ¿no? ¿Cuántos dulces se comió? Me muestre a ver los clientes. ¿No lo ha visto entonces, doña Carmeza? Bueno, cualquier cosa estamos pendientes. Muchas gracias. No, ya llamé a todas las que eran alumnas mías y a las conocidas del barrio y nada. Bueno, ¿yo cómo que me voy a hacer unos letreros, los pego en la tienda y los reparto, ¿sí? Ajá. Bueno. ¿Qué, máquina? No se preocupe, que todo está bien. Aquí lo tengo bien entretenido. Betico, ¿está con usted, hermano? Ay, gracias. Pero yo no al mar cuerpo, papá. Vale. Betico, Betico, ¿está en la empresa? Muy bien. Gracias. Máquina, escúchame una cosa. No se me mueva de ahí. Sí, yo voy para allá. Yo no sé cómo se metió este cuil cagado en la empresa, pero allá está. Yo le voy a hacer a Gabriela. Era un experimento. Quería ver si éramos capaces de sentarnos en una mesa y conversar tranquilos. Bueno, a mí me parece que Rosita todavía no está para eso. A ella le dolió mucho lo que pasó y todavía no está bien. Yo, en cambio, como que la estoy perdonando, ¿sabes? Como que la estoy entendiendo. Quiero dejar de complicarme tanto. Bueno, eso me parece muy bien. Creo que voy por buen camino. ¿Sabes? Hasta me dijo que... que se iba a quedar a vivir acá. Qué bien. Menos mal me los encuentro porque con los dos quería hablar. Me imagino. Don Rodrigo, qué pena, pero es que tengo a mi hijo ahí. Hágale, hágale. Me imagino que Irantalia ya le contó. No, se imagina mal. La policía estuvo en la casa de mi mamá haciéndole preguntas y ahora resulta que todos somos los del barrio los responsables, ¿no? Estuvieron toda la tarde aquí en la empresa. Estuvimos, sí, señor. A ver, amiguito, yo soy accionista de esta empresa. Yo tengo mucha plata metida aquí. Llevarme algo sería robarme a mí mismo. Qué estupidez, ¿no? Sí, claro, qué estupidez. Ahora, como uno nunca sabe cuáles son los planes de los otros, vea, señor Guerrero, nosotros confiamos en ustedes. Sí, la doctora es la que confía. Yo también quiero confiar en ustedes y sería muy triste que nos desilusionaran. Sí, pues es que nosotros no fuimos. Yo meto las manos al fuego por mi gente, ¿oyó? Pues mucho cuidado porque de pronto se quema. ¡Hola! 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 ¿Cómo vas? ¡Hola! ¿Y para dónde va con eso? A la lavandería. Lo que pasa es que dejar la ropa en el hotel, pues, me sale un poquito costoso y prefiero ir hasta allá. Lucas y yo estábamos hablando justamente de eso. ¿De qué? ¿De la ropa sucia? No, pues, que no es tan chévere vivir en un hotel, ¿no? Ah, no, no, sí, la verdad no, pero... Ay, me voy acostumbrando, además, sale carísimo, pero es lo único que tengo y es lo mejor mientras consigo ver a dónde mudarme. Mire, pues, yo había pensado que de pronto usted se puede acomodar en mi caso. ¿Estaban ricos? Sí. ¿Podemos hablar un momentico? ¿Qué hay en ese maletín? Un par de camisetas, una pijama, calzoncillos... Ah, y mis cartas. ¿Y alistaste todo eso para venirte a la empresa? No. ¿Qué pasó anoche, hijo? Me peleaste con tu mami, ¿cierto? Cuéntame. Hola. No, no, un momento, no me vengas a decir que te vas a despedir, Noelia, porque no lo voy a aceptar. Ya lo decidí y no me voy a ir. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Por mí? Dejémoslo en que no me voy a ir. A ver, a ver, a ver, a ver, estamos en confianza. Sí, sí, dígame la verdad. No, Leo, lo estuve pensando y tú tienes toda la razón. No tengo por qué salir corriendo. Voy a pelear por lo de tu casa y... Y pues voy a pelear por lo mío, ¿no? Por mi plata. Me gusta ese materialismo. Además, me parece muy bien, ¿no? Porque yo necesito una mujer así, una mujer que pueda responder por la casa. ¿Cuál responder? Ni que nada. Si yo ahora lo que tengo que hacer es dedicarme a... Pues, dedicarme a... a todo lo bueno que viene para mi vida, ¿no? Y para eso necesito plata. ¿Y qué es eso que viene en camino? Si se puede saber. Pero ya te dije que me fui porque no quería estar en la casa. ¿Por qué? Si ese es el lugar donde están todas tus cosas. Es el lugar donde vive tu mamá. Es que, a ver, a uno no le entregan esos arrebatos de un momento a otro porque sí. Dime la verdad. Yo no quería estar con mi mamá. A ver, Enana. Tú no puedes salir corriendo cada vez que tu mamá te regaña por algo. Tú no puedes hacer eso. Además, aquí estoy yo también. O sea, la próxima vez que ustedes se peleen, que estés aburrido, que necesites salir a dar una vuelta o algo, pues me llamas. Ahí estoy. Oye, ¿para qué? Para que me digas que estás ocupado y no puedes atenderme. ¿Cuándo ha pasado eso? Ayer le dijiste a mi mamá que yo no podía ir a donde tú estabas. ¿Gabrila te dijo eso? Sí. Fíjate que no es así. Así no fueron las cosas. Ella entendió mal. No te creo. Hijo, respóndeme una cosita. ¿Yo a ti te he dicho mentiras? No. Bueno, entonces, ahora me volas. Yo nunca, nunca voy a decir que no quiero estar contigo. Porque tú estás primero que cualquier persona, que cualquier cosa. ¿Oíste? Lo que pasó con tu mami seguramente, pues seguramente no escuchó bien. Si me entiendes, se confundió. Pero así no fueron las cosas. Por favor, no pienses cosas que no son. Y te voy a pedir otro favor. Mejor dicho, prométeme una cosa. Tú no vuelves a salir corriendo. Nos pegaste un susto a todos. Y un susto muy grande. ¿Entendiste? ¿Me lo prometes? Déjame darse un abrazo. Buenos días. Buenos días. Siga, por favor. Gracias. Señor Santa María, ¿cómo le va? ¿Y usted qué hace aquí? Le presento a mi hijo. Yo les dije que la gente del barrio no tenía nada que ver. Bueno, por favor, me mantienen informada de lo que vaya pasando. Y cualquier cosa que necesiten, cuente conmigo. Hasta luego. ¿No se logró saber nada? Nada. Ni una sola pista. Hablaron con Álvarez en la clínica, pero él solo cuenta que sintió el golpe por la espalda y no vio a nadie. ¿Y mi gente tampoco les dijo nada, no? No. Ninguno sabía de qué les estaban hablando. Vea, doctora. Si vinieron y no le robaron nada de valor, era para perjudicarla, ¿sí me entiende? Yo sigo insistiendo en que de pronto es alguien de aquí a la empresa. Ay, qué pena. No, tranquila. Pensé que Martín ya se había ido. No, tranquila, yo ya me estaba yendo, no te preocupes. Yo voy a estar en la oficina del barrio, entonces cualquier cosa, pues, me llama. Está bien. ¿Qué tal me hizo? Nati, me están llamando todos los del comité y de la junta a preguntarme por el robo, dime qué hago. Llámalos y me los vas pasando, pero dame cinco minutos. ¿Te queda difícil concentrarte cuando hablas con ya sabemos quién, no? Me queda difícil hacerlo todo al mismo tiempo. Tengo que primero mandar unos correos y luego encargarme de eso. Además, Martín también vino a hablarme de lo mismo. Lo siento, pensé que era personal. No. ¿O no me lo quieres contar? Por ahora vamos a concentrarnos en lo que es importante, ¿sí? Nati, ¿a ti qué te está pasando? De verdad, últimamente me tienes a raya. Amanda, por favor. Ok, como quieras, en cinco minutos te empiezo a pasar llamadas. A mí lo que no me gusta es esa opción que tienes por la tal Natalia esa. Cada cosa que piensas, que quieres hacer, que te propones, es pensando en ella. No es ninguna obsesión, Leo. Yo quiero hacer justicia y eso no tiene nada que ver con ella. Ay, ¿cómo así que estuviste a punto de hacer algo para que ellos dos terminaran definitivamente? Sí, pero no lo hice, que es lo importante, ¿no? Sí, pero ¿qué planeabas? Sí, no te preocupes, que ya salgo para allá. Tengo que ir para donde mi prima. Gabriela. Flaca, ¿me tienes que contar? Definitivamente no deja de sorprenderme, señor Santa María. Todas las verdades tienen su momento. ¿Y llegó el mío? Sí, discúlpenme, pero no entiendo. Necesito que Ciro comience a trabajar en la empresa ahora mismo. Que anoche se metieron unos ladrones en la empresa. ¿Qué? ¿Cómo así, mi amor? Pero, por favor, que mi mamá no se entere que es capaz que te dé un infarto o algo. ¿Pero qué pasó? ¿Se llevaron algo? ¿Todos están bien? ¿Qué? ¿Se robaron? No, bueno, a Álvarez lo golpearon, pero no se llevaron nada importante. Ay, Álvarez, el celador, el buen mozo. Pero está mal, está bien, pues, golpeado. Igual que sin computadores, sin formación. ¡Hija! Mamá. Menos mal llegaste temprano. Sí. Esta noche tengo invitados a cenar y me encantaría que te quedaras conmigo. ¿Y quién será que viene? La mamá de Ciro. Ay, no, vamos a pasar bomba, rico, chévere. No, 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 mamá, conmigo no cuentes. Julianita. Te estoy pidiendo el favor. Quiero que te quedes con nosotras. Está bien, mamá, ¿ok? Pero, por favor, no me metas por los ojos a su hijo, ¿sí? Ya. Tranquila, tranquila. Es una reunión de amigas. Bueno, cuenta conmigo. Gracias. Me imagino que es una reunión desinteresada. ¿Será que me ayudas con la comida? ¿Cuántos van a ser? ¿Qué preguntas? Nadie, no, no, no. El centro de operaciones del negocio ahora va a quedar en la empresa. Que es el único sitio en donde nadie va a meter la nariz. Exactamente. Entonces, lo que usted va a hacer es contratarme para que yo esté cerca. ¿Quién mejor que el hijo para estar pendiente de todo, no? El niño estaba en la fábrica. Sí. Ya hablé con Julián. Y va a pasar todo el día con él. ¿Te dijo? ¿Él ya no trabaja o qué? Gabriela le va a dedicar todo el día al niño. ¿Te parece malo? No. No, pero como la princesita esa le alcahuetea todo, seguramente lo va a cubrir. Y se van a ir juntos de paseo. Porque eso es lo que ella hace, ¿no? Ya me quitó a mi marido, ahora viene por el niño. No es así. Que no te calmas más bien. ¿Y por qué no me preguntas cómo está el niño? ¿Será que te importa? Claro que me importa, Novelia. Si algo le hubiera pasado, ya me habrían dicho. Yo lo que necesito es que Julián me lo traiga aquí rápido. O sea, Gabriela, de verdad, tú no te das cuenta que el niño se te fue de la casa, no te diste cuenta, no lo viste por andar pensando, ¿quién sabe en qué? Novelia, ¿usted no se da cuenta que yo a duras penas puedo con mis cosas? Es que estoy absolutamente sola. ¿Pero por qué quieres? Y ahora también sacaste corriendo al niño. No, nadie se da cuenta. Nadie puede entender lo difícil que es estar así en esta situación, en esta silla de ruedas. Porque mi familia, yo no cuento con ustedes. No cuento con ustedes porque ustedes lo único que hacen es recriminarme. No se dan cuenta, Novelia, que yo lo que estoy necesitando es que alguien me ayude. Lorena, mira, si nosotros no te ayudamos es porque tú no te dejas, de verdad. Porque más bien no dejas de pensar en cómo haces que Julián regrese a la casa, porque más bien no piensas en el niño, que es lo que realmente importa. A ti no te importa tu hijo, ese niño te necesita. ¿Usted me va a dar clases de maternidad? Sé que nunca ha sentido eso, ni lo va a sentir. ¿Por qué Martín lo dejó salir corriendo detrás de otra? Definitivamente contigo no se puede. Yo me rindo. No te aguanto más, Gabriela. Usted también va a salir corriendo, como todo el mundo. Como todo el mundo que me dejan sola. Definitivamente usted va a terminar queriéndome. Porque soy la única persona que me aguanto sus gritos y vuelvo. Pues, abuelita, yo le pasé todos los teléfonos de los arriendos que encontré, lo que pasa es que aquí por el barrio la cosa está como cara. Si tenía para pagar un hotel, tendría para pagar un arriendo. Y si no, pues, que se consiga la plata. Porque es que esa señora es experta en meterse en cosas raras y no da ninguna explicación. ¿Usted por qué dice eso? Porque es cierto. Usted vio cuántas preguntas le hice y cuál me respondió ninguna. Porque ella es todo un misterio. No, lo que pasa es que usted se la pasa ahí buscando el quiebre y así, muy difícil. ¿Ah, sí? Entonces, ahora yo soy la que salía de ver, Lucas. No, pero, pero, fresca, quítese el mangenio que la cosa no es conmigo. Vea, yo había pensado que de pronto tal vez si ella se quedara acá un tiempo, usted podría conocerla mejor, darse cuenta que es otra persona que cambió, nos puede ayudar con las cosas de la casa. ¿Usted qué es lo que me está diciendo? Dígame, dígame que todo esto es una broma. Vea, abuelita, lo que pasa es que yo he estado pensando que quiero pasar tiempo con la familia que me queda. ¿Usted no permitiría que ella se quedara aquí? Abuelita. Mire, ya le dije que esa era la última vuelta que yo hacía para usted. A ver, a ver, es que usted no me entiende. La persona que me iba a hacer la vuelta no pudo porque se le presentó un problema y yo necesito resolver eso. ¿Me va a ayudar, sí o no? No, consiga a otra persona. Se va a ganar un buen billete, ahí hay buena plata, ayúdeme. Ya le dije que no me interesa. Consiga a otra persona. Pero es que no está fácil buscar a otra persona porque yo necesito a alguien que tenga gallas y usted las tiene. Pues es que ese no es mi problema. Pero ¿sabe una cosa? De pronto se le vuelve su problema porque es que cuando a mí alguien me queda mal me dan ganas de abrir la boca. Y en este momento estoy pensando irme para donde subió. No, 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 un momento. Una cosa son los negocios y otra es la familia. Mire, yo en este momento estoy interesada en recuperar a Lucas y no me puede salir nada más. porque es que voy a perder todo lo que he ganado con él. ¿Y? ¿Es mi problema? Consiga, por favor, ayúdeme. Sí, mire, yo le ayudé a usted hasta donde... Ah, que yo le ayude. Yo le estoy pidiendo ayuda. ¿Me está ayudando, sí o no? ¿Sabe qué? Me hubiera buscado a otra persona que sí me haga el favor. Saludeme a Lucas, a su hijo. ¿Qué va, papito? Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Definitivamente Gabriela se enloqueció. Ay, yo ya no sé qué hacer para frenar a esa muchacha. Me acaba de sacar corriendo de su casa y eso no importa, no importa lo que ella haga con nosotros, con su familia, pero con el niño... Pues eso lo dijimos todos. Mira nomás lo que pasó hoy. Si de eso no aprende, no sé lo que está esperando. No, y a mí me da mucha pena con ella, pero yo voy a hablar con Julián. Bueno, ¿y para qué? Pues para decirle que si necesita que lo ayude, yo con mucho gusto le colaboro con ayuda jurídica con lo que necesite, pero yo sí creo que el niño tiene que quedarse con Julián. Tengo nuevas de Santa María. ¿Y entonces qué? ¿A quién va a contratar? ¿A quién va a meter en la empresa? A su hijo. Pero eso suena interesante. No, 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 no te hagas ilusiones, es un muchachito. Además, ya lo conoces. ¿Y quién es? El amigo de Juliana, Ciro. No. Tenemos que buscar la manera de contratarlo. Eso sí, de esto Natalia ni una palabra. No. Por Natalia no hay problemas, ella está perdida en sus cosas. Esa es la máquina que está arreglando mi papá. Como pinta bonito usted, ¿no? Qué barraco. Mi papá dice que se llama dosificadora. Sí, y se usa para poner el chocolate en los moldes. Es súper rápida y hace todo sola. ¿Y viste cómo se preparaba? Sí, máquina me mostró. Bueno, pues el cacao se mezcla con... La manteca de cacao, leche y azúcar. Aprendes rápido. Sí, y ahora puedo contarle a mis amigos que ya sé cómo se hace el chocolate. Pues sí, porque hasta ahora como eso lo traje, que traje a esa pipa que se manda. Mira, mira a esa pipa que se manda. No sabía que estabas ocupada. Eh, mucho gusto. Beto. Es el hijo de Julián. Ah, el placer es mío. Beto, soy Rodrigo Amador. Lamento interrumpir este momento, pero vengo a hablar de cosas realmente importantes, de trabajo. Ay, doctor, yo definitivamente creo que no puedo más. Yo hago todo lo que pueda, pero... Yo, en cambio, creo que sí puede, Gabriela. Sí puede. No, las piernas no me responden, doctor. ¿Yo qué más hago? No puedo. Intentarlo, Gabriela, intentarlo y no rendirse. No, no quiero más, no quiero más, doctor. Mire, me está doliendo mucho. Yo... Yo, la verdad, pienso que... que no se va a poder. Gabriela, no podemos dejar que los músculos pierdan fuerza. La que está perdiendo fuerza es mi cabeza. Campeón, Camine, que la doctora ya tiene que trabajar, Camine. Me gusta mucho estar en sorpresa. Y a mí tenerte por acá. Están muy ricos los dulces. Prepárese para el dolor de barriga, más bien, sí, Camine. Diga gracias. Gracias, doctora. Natalia, y de nada. Cuando quieras volver, yo te hago un recorrido por la planta. No le digas eso, doctora, que no lo saca encima. Camine. ¿Y tus dibujos no te los llevas? Eh, sí. Toma, esto es hora de ir. Gracias. Un beso. Hasta luego, doctora. Permiso. Ágale, rápido, pero ¿qué hubo? Por fin. Te escucho. No te preocupes, que no te voy a hablar sobre este momento tan tierno. Tampoco te lo voy a permitir. Necesito que, por favor, citemos a una reunión a la junta directiva. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para hablar de la situación, de lo que está pasando. Ya yo hablé con cada uno de los miembros de la junta, mientras tú no estabas claro. Y con una llamada quedaron tranquilos. Pues van a esperar el resultado de la investigación. La verdad, la policía no creo que haga mucho. ¿Y qué podrían hacer ellos? ¿La junta? Tomar decisiones. Permiso. Mire este, Bea. Tres habitaciones, sala comedor, dos baños, cocina, patio. Patio. Yo quiero patio. No, 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 ese rindo cuesta un ojo de la cara, no. Ok, entonces yo por acá había visto uno, mire, este. Tiene el precio como más decente, ¿no? Pero es que yo, yo me tengo que apretar los pantalones, Verónica. ¿Y quién dijo que yo no? Si yo también voy a ayudar. Pero es que yo no quiero que su mamá venga a meterse, a sacarme en cara, pues que le saque a la niña de la casa, que gaste plata y todo eso. No, 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 Julián, a ver, es que usted tiene que entender una cosa. Usted y yo no vamos a dejar que nadie se meta porque acá somos usted y yo, los dos solos. Bueno, ¿entonces qué? ¿Vamos a verlo mañana? Cuando usted quiera. Bueno, yo me voy a recoger a Betico, ¿no? Ok, yo me voy a quedar entonces acá porque tengo que hacer muchas cosas, tengo que aprenderme los libretos y además también me parece bueno que aprovechen el tiempo juntos, lo necesitan. Yo me gané la lotería con usted. Yo sé. Por fin se acabó el día. Cuando tengas la agenda de mañana ¿me la mandas por mail? Sí, señora. Discúlpame si te hablé mal hoy en algún momento. Mi mal genio no es contigo. No te preocupes. Créeme que a todos nos dio muy duro lo que pasó hoy en la empresa. Eso y sentir que tengo a Rodrigo pisándome los talones. Yo sé, está insoportable. Tanto que siento que no puedo dar un paso en falso. Es como si estuviera esperando a ver en qué momento nos equivocamos, ¿cierto? Hola. Uy, ¿no puede ser en otro sitio? Está bien, ya voy para allá. Y esa carita de felicidad me imagino que era Martín. ¿Van a salir? Sí. Ah, sea que ustedes dos... Estamos juntos, sí. Muy bien, al fin. Todavía hay cosas que me cuestan, pero esta vez no voy a salir corriendo. aló, Isabel, ¿qué hubo? Es Gabriela. ¿Cómo le va? Ay, Isabel, es que Julián me dijo que el niño estaba por allá. ¿Me lo puede pasar, por favor? Sí, señora, con mucho gusto. Mi amor, es su mamita que quiere hablar con usted. Aló. Ay, mi amor, Betico, ¿dónde estabas? Estaba tan angustiada, por Dios. ¿Por qué te fuiste de la casa? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Por qué te escapaste? Tú me hiciste mentiras. ¿Cómo así? Mi papá sí quería estar conmigo, él siempre quiere. Cuidadito con lo que me está diciendo, ¿usted me está tratando a mí de mentirosa? Pero tú me hiciste otra cosa. No, señor, yo le dije lo que escuché. Ah, claro, eso es lo que gano, eso es lo que gano, sufriendo todo el día por usted, para que usted me salga con este aspecto. A ver, venga, papito, vaya, ponga este dibujo en el cuarto del padrino, ¿sí? Yo hablo con la mamita. Gabriela, ¿para eso quería que le pasara al niño para atormentarlo? Mira, ¿sabe qué, Isabel? Páseme a mi hijo. Mire, Gabriela, por primera vez déjelo dormir tranquilo. Cecilia, qué alegría verte. ¿Cómo estás? Ay, no, todo igual. Nada pasa, nada nuevo. Sola como siempre, volviéndome loca a raticos por culpa de mi ex marido. Mamá, ya, habíamos quedado en que no ibas a hablar de ese tema, ¿no? Ay, mi amor, ya, perdóname, Elena preguntó, yo simplemente respondo, pero te prometo no mencionar más el tema en toda la noche. Te agradezco. Ay, me imagino que ese vino es para mí. No, no, piensas mal, no es para ti. Quedamos en que no ibas a tomar una gota de alcohol esta noche. La tienen como controlada, ¿no? Buenas noches. Hola, mi amor. Hola. Oh, por Dios, pero cómo está de linda. Ay, Ciro me dijo que estabas divina, pero se quedó, fue corto. ¿Cómo, cómo están? Ay, bien, aquí hablando con tu mamá y tu tía de lo duro que es el divorcio. Ay, mi amor, si te contara... Ay, ya, mamá, no más, no más, no más con ese tema, en serio. Ay, si se dan cuenta cómo me maneja y yo rogando a Dios que no me saliera igualito al papá y mire, mire cómo salió. Difícil eso, ¿no? Entonces, ¿estás buscando apartamento? Sí, sí, ahí ya hemos visto varias opciones y nada, pues la idea es que el enano ya tenga su cuartico para siempre, donde tenga donde dormir, siempre. Ay, Julián, yo precisamente te quería hablar de eso. Es que yo lo estoy pensando y de verdad a mí me da mucho pasar con Gabriela, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, pues yo creo que lo mejor es que tú empieces a hacer los trámites para que pelees para quedarte con el niño. Sí, yo también lo he pensado. Flaca, voy y vuelvo, ¿entonces qué? ¿Te quedas y comemos juntos? Estoy ocupada, Leonardo. La doctora está brava. Yo como que mejor me voy para la fábrica porque me están esperando. Ay, ¿ya está ahorita llevando domicilios a esa gente? No, Elia, trabajo es trabajo. ¿Cómo hago? ¿Y cuál trabajo? Lo que pasa es que ellos abren la boca y todo el mundo les corre como si no hubieran más clientes en este barrio. Lo dejo encartado, Chilo. Bueno, Julián, volviendo al tema, de verdad, yo quiero ofrecerte mi ayuda. Si necesitas asesoría legal, lo que necesites, yo estoy dispuesta a ayudarte. Gracias. Tía, ¿tú sabías que Ciro venía? Mi amor, yo me enteré cuando llegó. Estoy segura que lo tenía planeado. ¿Quién, Ciro o tu mamá? Estoy por pensar que los dos. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú comes y dices que te tienes que subir a dormir porque tienes que madrugar a trabajar a prender de Natalia. Bueno, un al año no hace daño, Ciro. que ir a salud. No, 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 salud, ni que nada, no te vas a tomar un solo trago esta noche. Ay, Dios. Pero mi amor. ¿Otra sorpresita más, mamá? No, yo no estoy esperando a nadie. Buenas noches. Rodrigo. ¿Cómo están? Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Carmen, ponga otro puesto en la mesa, por favor. No, no, no. No, muchas gracias. Yo vine para que hablemos. ¿Todos? Con Elena y es urgente. ¿Está en su casa? Le tengo que confesar que lo pensé. ¿Y por qué, mamacita? Venga, me un besito, mamá. No, que ahí está su mamá. ¿Y qué tiene? Mamita, vea. Otra invitada para los raviolis. ¿Cómo está, doña Isabel? Bien, me perdona la facha, ¿no? Estamos en confianza, mami. Pues sí. Mire, ahí hay empanadas para que vayan comiendo. Martín me ha hablado maravillas de su comida. Muchas gracias. Podría poner otro plato más y vea. Aquí hay más empanadas, pero cuidado se quema que están calientes, ¿no? Creo que tampoco la tenemos fácil con su mamá. No se preocupe, más bien pruebe esas empanadas que son la gloria, ¿ojo? Ángale, tira. No sirva todavía que mi hermana sigue con Rodrigo. Después que no esté renegando, que porque me quedó fría la comida, que porque la carne se puso como un cuero. Usted tranquila, mijita. Ay, Teresita, aprovechando que logré escaparme de mi hijo, ¿será que me puedes servir una copita? ¿No será que le hace daño? No, me pone contenta. Bueno, entonces, si le preguntan, no le serví yo. Ay, no hace, no hace. Arza pollo. Ay, no sabes lo bien que me sientan estos vinitos. Ay. Sí. Sí. No, es que si les contara, mi vida se ha convertido en un calvario. Antes, por lo menos, tenía a mi hijo. ¿Cómo así? No le entiendo. Ay, mi ex marido me arruinó la vida y lo que más me duele es que ahora se la va a arruinar a Ciro. En este momento debe estar con él, y yo ando quién sabe qué clase de espectáculo. Están buscando que nos ganemos otro escándalo. Pero no tenga la menor duda, Elena, eso es lo que va a pasar. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? ¿Qué vamos a hacer con Natalia? Yo creo que aquí la pregunta sería ¿qué vamos a hacer con Natalia? Entonces, échele cabeza, negocios con los duros, duros, no con los duros blanditos. Ah, pagan el mismo día y pagan re bien. Entonces, Gonzalo, papito, ¿qué más? Ese milagro de verlo. Trae una polita, todo bien. No me insista más, no me insista más. ¿Qué pasó? Ay, todo bien, que me soltaron por buena conducta, mi hijo. Pues eso es pero, papito, eso es pero y que haya pagado todo lo que está debiendo. Sí, no es que pagué todo y hasta me quedé pelado. ¿Vas a ver que me fija esa cervecita? Ah, no, papito, entonces... No, 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 todo bien que yo tengo plata, hasta le doy propina, fresco. No, sin chances, sin chances conmigo, conmigo no, papito, conmigo es en serio. Sí, ya, ya, todo bien, te metes. Hola. Deberías volver a la banda, ¿no? Sí, pues, no sé si tenga mucho tiempo en este momento, pero, pero bueno, cualquier cosa te aviso. Yo sabía que mi mamá te había invitado a cenar, pero la verdad, no pensé que fueras a venir. Y yo no pensé que tú te fueras a quedar en la casa, pues, sabiendo que, que íbamos a venir. Bueno, es que tengo muchos problemas con mi mamá y mejor no añadir otro, ¿cierto? Sí, te entiendo perfecto, pero bueno, es cuestión de, de aprender a manejar a tu mamá, ¿no? Es posible, tienes que tenerle un poquito más de paciencia. Sí. Sí. Tu mamá no, no ha llevado muy bien esto del divorcio, ¿no? Perdón, pero, pero es que no me has hablado mucho de tu papá, nada de hecho. ¿Qué pasó? ¿No me la va a presentar? No, que falta de esencia la suya. Me tocó presentarme. Mucho gusto, me llamo Gonzalo. ¿Se quiere sentar? Sí, gracias. Alejandra, mi mamá. Uy, pero está muy bonita, ¿no? Oiga, a mí me parece que yo la había visto a usted por el barrio, ¿no? Muy extraño porque... ¿Por qué? Sí, no, él no viene muy seguido aquí al barrio y ya se iba. Ah, sí, sí, ya me iba. Oiga, está muy bonita su mamá, no me ha contado. Bueno, ustedes los dejo ahí para que compartan. Nos vemos ahorita, si quieren algo lo piden ahí. ¿Y esto quién me lo paga, papito? Se lo pago mañana. Bueno, papito, no me venga aquí a mullar de payaso, que si usted es payaso, yo soy más payaso. ¿Quién es ese hombre? Trabajaba en la fábrica conmigo. ¿Por qué? No, pues, no me gustó, me pareció como, como raro, ¿no? Sí, bueno, es un conocido nomás. ¿Por qué no hablamos de lo importante? Pensó en la propuesta que le hice. Paltes, de que usted siga, yo sí tengo que preguntarle algo. ¿Esto que usted me va a contar es de dominio público? ¿Qué? Sí, que si con esa información que usted me va a dar, yo puedo hacer con ella lo que se me dé la gana. Ay, Teresita, por Dios, ¿cómo se te ocurre, no? Bueno, en ese caso, sí, entonces, le voy a pedir que se abstenga de contarme todo porque yo en este momento tengo prohibidos los secretos. No lo entiendo. mi psicólogo me prohibió guardar más secretos. ¿Cómo le digo? Es que estoy, pues, al borde de un shock nervioso. Sí, pues, por tanta información. Es como un embotellamiento de palabras y pensamientos ajenos. ¿Sí me entienden? No puedo más. Estoy, me llegan acá, me llegan acá. ¿Sí me entienden? Eso quiere decir que no puedo seguir hablando. Pues, usted ya sabe a qué atenerse porque esta cabeza y esta lengua no se paran. bueno, entonces, siendo así, pues, no tengo nada más que hacer en esta cocina. Suave, 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 que me matan, Dios mío. Permiso. Bueno, en resumidas cuentas termina siendo eso, que mi papá quiere que yo haga lo que él se le ocurra o lo que él quiere. Me suena un poco eso. Pero, ¿sabes qué? Con el tiempo he aprendido a manejarlo. Lo que yo he hecho es demostrarle a él que yo soy capaz de hacer las cosas. Y entre pelea y pelea le he demostrado que soy capaz. Entonces, él no tiene más remedio que dar su brazo a torcer y, pues, así poco a poco he ido ganando terreno. Ha sido difícil, pero... Me imagino. Bueno, pero por lo menos has logrado algo, ¿no? Sí, sí, lo he logrado. Y ya que está acá, quiero aprovechar el tiempo para estar con él, para recuperar tiempo perdido y hacer todo lo que no hemos podido. Ha sido muy difícil y, bueno, ya que se puede, está bien. Sí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Todo bien? Sí, mi amor, todo bien. ¿Qué? Permisión. Ven, ven, ven. Por acá, ven, por acá. Ay, gracias, mi amor. ¿Estoy usted tomando, cierto? No. ¿No o qué va? No, no, mi amor, solo un bajón de azúcar de esos que me dan. Pero yo como algo y se me pasa. ¿Y a Elena le faltará mucho? Yo todavía no estoy convencida de que esa sea la solución. Dígame una cosa, Elena. ¿Teníamos alternativa? Pues, no. Lo hacemos por el bien de la empresa, por el bien de todos. A mí la que me preocupa es Natalia. Pues, tendrá que entenderlo, Elena, porque es lo que haría Octavio. Dirigir con mano firme. Lamentablemente, sí. ¿Y lamentablemente nos toca a nosotros hacerlo? Pues, mira, Lucas, yo estuve pensándolo y la verdad, pues, es que esa es la casa de Rosa y yo no tengo que llegar allá a incomodarla. Pues, no tiene sentido, ¿no te parece? O sea, que fue mala idea. No, 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 yo no te estoy diciendo que fue mala idea. Lo que te estoy diciendo es que la decisión de quedarme aquí contigo es que ya está tomada. ¿Dónde vaya a vivir? Pues, eso es lo de menos. Lo importante es que vamos a estar juntos. Bueno, vamos a hacer una cosa, terminemos esto del logo y nos vamos para la casa. Aunque, la verdad, yo creo que tu problema no es falta de concentración, sino otra cosa. Ay, ¿ahora qué vas a decir, Constanza? Ay, Vero, pues, a ver, ¿te suena Julián y todos los problemas que tienen encima? ¿Cómo te parece que él no tiene la culpa? Bueno, ni tú ni él, pero Verónica Toledo es el momento en que pienses lo siguiente, si cambiar de apartamento es la solución a los problemas que trae un hombre recién separado con una exesposa loca, además con un niño que seguramente le va a tocar hacerse cargo por el resto de la vida. Pero, de verdad, con la mano en el corazón, ¿esa es la película que quieres para tu vida? ¿Ya está servido? Gracias. Oiga, pero póngame algo de tomar. Y no me pida, por favor, que vaya hasta allá porque a mí las piernas apenas sí me dan. Yo no sé usted cómo va a hacer para seguir engañando al doctor. ¿Cómo es? ¿Y eso depende de usted? ¿De mí? Sí, señora. Ay, acuérdese que esto es por una buena causa. Mire, Griselda, si en esta historia hay una víctima, soy yo. Ay, por favor, no se me llenen con empanadas que todavía faltan los raviolis, ¿sí? Están deliciosas. No, y lo mejor de esto, doctora, es que usted tiene que evitar el jugo de limón y todas esas aguitas aromáticas para la digestión. ¿Por qué? Porque esta comida es tan rica que entra suavecita y el estómago ni la siente. Ay, qué delicia comentario, ¿verdad, máquina? No, pero eso sí es cierto. Aquí en esta casa la comida es muy sencillita pero muy sanita. Es el Julián. Ay, le tengo que mostrar los dibujos que yo hice en la fábrica, ¿te acordás? ¿Mirando? No, pero empezaron sin mí o qué? Bueno, buenas. No sabía que tenían visita. A pesar de todo, esto es una oportunidad y no la podemos desaprovechar. ¿Sabe qué? Yo voy a quedar como la esposa abandonada, inválida, sí, y la flacuchenta esa va a ser la culpable de todo. Yo creo que eso no le va a durar mucho tiempo. Pues me va a durar el tiempo suficiente para deshacerme de ella, ¿me entiende?